Buenos días, soy el Dr. Vázquez del Mount Sinai Kidney Center. Hoy día vamos a discutir un par de temas que usted necesita saber para su educación. Una pregunta frecuente es, ¿qué es el ultra-filtration rate o la tasa de filtración durante la diálisis? La tasa de filtración durante la diálisis supone cuánto fluido removemos por hora y de acuerdo a su peso seco, peso aproximado o dry weight. Entonces, tasas de filtración o tasas de remoción menos de 10 son buenas para usted porque le permiten recuperarse rápido después de la diálisis. Se supone que le removemos el fluido de una manera amigable para que usted pueda seguir funcionando. La mejor manera de conseguir esas tasas de filtración es evitando perder sesiones de diálisis, evitando acortar las sesiones de diálisis o hacerlas más cortas y tratando de controlar bien cuánto líquido y cuánta sal toma e ingiere con su dieta. Si la tasa de filtración es muy alta, por ejemplo, 15, 16, que supone que usted tiene mucho líquido en su sistema y es más de lo que deberíamos remover en una cierta cantidad de horas, nosotros vamos a considerar darle una sesión de diálisis extra para poder manejar la cantidad de volumen que tiene en exceso en su sistema siendo así adecuado para usted. Por favor, háganos saber si usted tiene problemas de ese tipo manejando sus líquidos.